Música Desde acá le decimos, Ingeniero Macri, Ingeniero Macri nos tiene que pedir perdón. Estamos dando continuidad a la decisión que nosotros tomamos en asamblea de movilizarnos por la reconstrucción del taller protegido, a denunciar la represión de Macri y a demostrar que frente a las balas nosotros se las devolvemos con la gente movilizada y con un festival, con alegría, frente a la tristeza y el odio, el amor y la solidaridad. La tarea solidaria de reconstruir el taller. Obviamente, ya nos ofrecieron muchísimos compañeros venir a darnos una mano. Nosotros lo vamos a hacer porque lo votamos en una asamblea y la asamblea es sagrada para nosotros. Vamos a seguir la lucha porque la legalidad está de nuestra parte y el gobierno de la ciudad actúa con un nivel de brutalidad enorme. El Estado no tiene que reprimir los reclamos por salud y educación. Tiene que darle respuesta porque el Estado está para garantizar la igualdad de oportunidades. Hay 20 pacientes lastimados, 4 con balas, 16 con palos. Defendemos a esos pacientes y exigimos juicio y castigo a la represión que castigó en primer lugar a esos pacientes, luego a los trabajadores del Borda y luego a todos los que apoyamos. El hospital es un lugar de salud, no es un lugar de represión y por eso hoy nos movilizamos. Nos da mucha vergüenza lo que ha ocurrido en el gobierno de la ciudad, que no hayan pedido perdón, que no hayan pedido disculpas. Estábamos esperando que Macri se parara de su cargo a los policías, le pidiera la renuncia a Montenegro e hicieron todo lo contrario, lo ratificaron en el cargo y mintieron Vidal y Macri. Hoy vamos a una interpelación del ministro Chahín el martes, porque son los máximos responsables que para hacer un negocio inmobiliario en esta zona y para tener oficinas más lindas, demolieron un taller que estaba protegido judicialmente, violando todas las leyes. El reclamo es la reconstrucción del taller protegido 19, la renuncia del ministro Montenegro Chahín y avanzar con el proceso penal que tienen Macri a partir del asesor tutelar de la ciudad por los 19 heridos, pacientes heridos de este lugar. Nosotros no vamos a dejar hasta que esto llegue hasta el final, pero el taller protegido 19 debe ser reconstruido para los pacientes, los trabajadores y para la comunidad hospitalaria.